Otra noche, otra vibra, nuevas niñas, cocaína, medicina pa' la dopamina Quiero que revienten otro champagne Cómo llegue el dinero, así se va Esta noche me voy a mamar La C20, bien prendidas, de aquí salen, bienvenidas Mamma mía, que nalguita mía Mota, estroba, tiza, ya me gusta fumar Vive la vida, que hay una nomás La noche me voy a mamar FU-FU-FU-FU La noche me voy a mamar Música 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 Música